¡Así los quería agarrar, así los quería! ¿Quién fue viejo? ¿Quién fue? Eh, pero señor, ni un buen día va a haber. No, no va a haber un buen día, no hay un buen día. ¿Qué pasó? Un desastre, eso pasa. Hicieron un desastre, viejo. Quiero que alguien diga, fui yo, fui yo. Quiero que alguien se haga responsable. Si viene la novelista de Atacristi, ¿quién fue que galesca? Que el que hizo el desastre, un verdadero desastre. Ok, 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 ok. El gel para el pelo me lo gasté todo yo, ¿está bien? Estás ahí arriba, ni lo necesitaba, porque estás muy... Tienes razón. De mí, de mí, de mí, de mí. Tienes razón. Escúcheme, un desastre hicieron. Rompieron todos los autos, me metieron la puerta para adentro, el capó también hundido, dos ópticas que no sirven para nada. Pará, 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 ¿y el mío? El tucho de blanco que tiene la puerta metida para adentro, el capó, dos ópticas caídas. No me digas, es blanco. Ah, el parabrisa doble. No, no me digas, no me digas, ¿quién fue? No, pobre mano. Igual, viste que todos me joden con lo de la bicicleta, pero al final una ventaja tiene. No, no sirve más. ¿Qué cosa no sirve? La bicicleta. ¿Cómo no sirve más? Un moño, ha hecho un moño. ¿Un moño? Ni para tres ciclos. ¿La mía? No, pero es nueva, suca una. No puede ser la bicicleta. Lleva, llévame tu bicicleta. Qué pena te da, ¿no? ¿Eh? Qué pena te da que no haya dejado el auto hoy en la cochera, ¿no? Lo dejé en la puerta, como Zafé, hombre horrible. ¿Te gusta todo esto a vos? ¿En qué te han convertido, Idorná? Ah, bueno, eso sí. Muy feo. No, no, yo solo me contento con ver que tenés un auto que es un... Mierda. Pasa que es chiquitito. Sí, bueno. Pero después, no, no, lo veo sano. Vos chequeás rata si pagaste el seguro porque, mirá, seguro que no te lo cubren, lo tenés vencido, ese patrullero que tenés por auto. Pero, ¿qué te pasa? No, estás cambiado. Seguro que la tele te... Venga para aquí. ¿Sabés que, Zucca, estoy apagadísima porque tengo que ir a chequear unas cositas a la estrellita? Sí, usted sabe que hay cámaras, ¿no? Abajo, en el estacionamiento. ¿Sabe, no? Sabe que hay cámaras que firman las 24 horas todo lo que pasa ahí adentro. No, no, no. Vos sabés que hay cámaras. No, 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 por favor, no te lo explico. El auto es de mi viejo, yo no sabía que los autos traen ustedes. Yo estoy aprendiendo, por favor, te lo veo. Se nota, como el culo. Escuchame, tranquila, tranquila, que no le pasó nada. No, 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 no. Intacto. No, 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 no. ¿Sí? No, 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 no. Escuchame, exagero un poquito para la situación. Escuchame una cosa. Eso sí, silencio. Te vas a ricar, ¿no? ¿Por qué quieres algo, lo que quieras? Oca, no sé, te traigo comida todos los días del año. Estas empanadas. Vas a ir ahora mismo, vas a sacar fotos, fotitos, fotitos, mientras la grúa se lleva al auto, ternancito. Quiero muchas fotos porque van a ir a Facebook. Venga, también sacadita. ¿Qué grúa? ¿Cómo que grúa? Llamé, llamé al gobierno de la ciudad y se la ve. Estaba mal estacionado. El ciudadano debe hacer su deber. Mal estacionado, se lo lleva a la grúa. No, no, pará que Hernán es un chico nervioso. La multa, la carreo, todo. Hernán es un chico muy nervioso. Le va a agarrar uno de esos ataques que le agarran, se le tira ahí en el capó, en el parabén. No pasa nada, tiene menos movilidad que un termotanque. Tranquila. Buenas fotos, buenas fotos. Tienen que lucirse mucho en Facebook, mucho en redes sociales, Twitter, Instagram. ¿Seguro? ¿Con eso ya está? Con eso ya está, olvidate. ¿Me lo prometés? Soy una tumba. ¿Seguridad del canal de la ciudad? ¿Cómo le va? Diego Zucane, escandilista. No, vos te vas. Escuchame una cosa. Ando necesitando la filmación de lo que pasó, el incidente, que pasó, claro, en el estacionamiento. Sí, sí, sí. Sí, mucha piña, mucho bollo, mucho. Garpa mucho en tele. Y estábamos pensando en cuatro caras bonitas como unos bloopers, lindos. ¿Me mandas a la edición? Excelente. Escuchame. Conmigo no hablaste nunca. Gracias. Ay, este fin de semana, qué lindo va a ser. Estoy tan feliz, tan feliz, que parece un accidente. Sí. Sí. Chau. ¡Gracias!